El día viernes El día viernes Esto es a partir de las 22 horas Y el valor es 50 pesos El día sábado El día jueves, el día viernes Pueden entrar gratis Y el día sábado sale 50 pesos A partir de las 22 horas Bien Bueno A ver Las 3 no se segura con El día viernes 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 El día viernes